¡Salud! 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 Pant palette on the spirit And it's your ally No lindamos nunca Por ¿por qué me la amassó? Dígame a参考uar No creeré Se nunca me volvido a oficio Es triste nada más Para tu elaborada Hay un bien que quieras como yo Diga como el boliás Como la suerte Mi vida es un desierto Como la nueva hermana Mi vida es un desierto Si, 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 si No, no volveré Seguimos viniendo señores Seguimos repartiendo el sabor Mándanos Para todos los amigos A la gente de Chicha Con sabor Ay A la joven Y a la joven Y a la joven Con sabor Zapaya Mándanos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!